¿A dónde vas? ¿Qué estás dejando? Ya no eres de aquí Si te estás cruzando Entre los desiertos y agentes de negro Te escondes de todo, hasta del pasado Arriba paisano, tu lado es mi lado Pegado ni en vano, ser mexicano ¿A dónde vas? ¿Qué estás dejando? Ya no eres de aquí Si te estás cruzando Entre los desiertos y agentes de negro Te escondes de todo, hasta del pasado Arriba paisano, tu lado es mi lado Pecado ni en vano, ser mexicano Cansado, cultivo y cocino Solo te pido, dame tu mano Tú mismo llegaste sin nada Y ahora me tienes tan solo un reflejo y en mano ¿A dónde vas? ¿Qué estás dejando? Ya no eres de aquí Si te estás cruzando Si te estás cruzando Solo te pido, dame tu mano ¿Qué estás dejando? Tú mismo llegaste sin nada Y ahora me tienes tan solo un reflejo y en mano Cansado, cultivo y cocino Solo te pido, dame tu mano ¿Qué estás dejando? Tú mismo llegaste sin nada Y ahora me tienes tan solo un reflejo y en mano ¿Qué estás dejando? Cansado, cultivo y cocino Solo te pido, dame tu mano ¿Qué estás dejando? Tú mismo llegaste sin nada Y ahora tú ¿Qué estás dejando? Afí hate luna Su proceso Uptice 1 5 9 10 12 12 14 15 13